Bueno, fue importantísimo el empate, porque la gente de Central dirá, bueno, empatamos, teníamos que haber ganado, pero de todas formas ese empate le indica hoy al equipo de Central que está puntero, sí, está puntero en la tabla anual, que es una de las tablas grandes, importantes que tenemos en la Liga Mayor, porque define el campeonato y bueno, sin proponérselo, Central empata con Campana y termina quedándose con la tabla anual en esta fecha. O sea, vemos este compacto que nos mandan nuestros colegas de Libertad allí con el Bocha a la cabeza, con Fernando Marrero, con Soto, bueno, estas imágenes y el relato de los colegas de Canal 8 de Libertad. Cabinel Autos y Motos, ventas y permutas, Cabinel Repuestos, Cabinel, representante para San José de Motos Mundial, Cabinel de Daniel Cabrera, años de experiencia, marcan una trayectoria en el rubro, Cabinel Autos y Motos, Cabinel Autos y Motos. Y ahora sí comienza el fútbol aquí en el Camaiti, mueve Central, balón largo, buscando a Marcelo Rodríguez, va a llegar primero a Jonathan Guerra, será saque de meta para el conjunto de Campana. Le va a pegar el Chumbo Hernández, viene el centro abierto, punto penal, saltó el oso, cabezazo, García, seguro, se queda con el balón, allá viene una buena jugada para el menor Rodríguez, puede estar primero Rodríguez, y creo que le faltó oficio delantero ahí para culminar esa jugada, pero había ganado muy bien la espalda de su marcador. Centro a tiro, Alves, abierto, va Mejide, cabezazo, Calero con una mano, puede estar perfectamente la apertura, le puede dar Gandini o Hernández, me parece que no se la quita nadie a Hernández, le va a ir al arco Hernández, tiró colocada, García, bien, esta vez el portero de Campana, creo que va a ir un centro de Alves, va a venir al centro de Alves, viene al centro, picó, y Calero, en dos tiempos se queda con el balón, escapó Moreira, se viene al lateral, viene al centro, es bueno, García con los puños, Chacón, se viene Chacón, tocó al borde del área para Pablo Cabrera, dejó pasar para el Chumbo, jugaba peligrosa, remate desviado de afuera, está, Britos en el área, está Marcelo Rodríguez, está Cabo, está Matías Castro también, le va a pegar a Hernández, puede ir al centro, también puede ir al arco, ojo, va Hernández, le pegó, García, García con las piernas, balón complicado que le pica antes al golero, casi, Galmadina la cambió para Emiliano Rodríguez, a ver Emiliano si llega, se la llevó al pecho, está el primero, Emiliano, está el primero, a ver si Emiliano está, Calero, 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 el balón termina rebotando en el cuerpo del golero y estira esquina para Campana, quizá la chance más clara del partido, enoja ahí, se quedan recriminando algo, tanto Castillo Alves y ahora va el balón para Gandini, habilitado, está el primero, Gandini, está el primero, está apenas, apenas afuera, nuevamente al área para Gandini, ojo, está dentro del área Gandini, es peligroso Gandini, le pegó, García, está el primero, Chacón, está el primero, desviado y afuera, va a venir el centro del Chumbo Hernández, cerrado, no más, y no fue gol de milagro ahí, no fue gol de milagro ahí, porque Cabot no la pudo apenas soplar, porque si la soplaba era gol, se vuelve a salvar el arco de Campana, viene el centro, segundo palo de Mejiri, va a saltar Arqueta, salta Arqueta, ganó, Medina está, y apenas, el cabezazo va alto, pero Arqueta cuando va de arriba, es infalible casi, la pide en el área, viene al centro, es bueno, García con los puños, hay un rebote, la saca ahora un hombre de Campana, ay, que la deja corta, se viene a contra, y si la hacen bien puede estar, si la hacen bien puede estar, ay, falta, y sin pelota, se viene el Chumbo, peligrosa jugada, se viene el Chumbo, le puede dar el Chumbo de Zurda, le dio Zurda, García, seguro, se queda con el balón, y en estos precios momentos, dice Manrico que no hay más tiempo, han finalizado los primeros 45 minutos, quita Manrique y comienza el fútbol, ya mueve Campana hacia adelante, la boca anda Arqueta, quita el Oso Rodríguez, ya devuelve Anthony, va a saltar de una Arqueta, se ató y peinó para Medina, está de cara al gol, bueno, se va, se va Marcelo Moreira, se va expulsado, segunda amonestación para el 15, segundo palo está muy solo el Chumbo, viene el balón para el Chumbo nomás, cabezazo está Gandini, tampoco García, bueno, un cabezazo a boca de jarro de Gandini, sale a la que no hay, la pide Arqueta, el cambio frente rebotó en el Chumbo, igualmente le queda a Noveira, le va a dar a Noveira, le dio, Calero, sin problema, se queda con el balón, va a unir al centro, viene el Chumbo, ahora el solo en el centro tiene Anthony bien al centro, cabezazo, penal, penal, mano de un hombre de Campana, ahí va Gandini, 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 gol, gol, de Central, lo hizo el cola, lo hizo Sebastián Gandini, 10 minutos en el tiempo, o sea, 55 minutos, Central 1, Campana 0, con un hombre menos el equipo de Cano, parece jugada peligrosa, el balón va para Parodio, aparece muy solo, puntelo derecho, al medio, Calero, seguro, se queda con el balón, Pablo Cabrera, jugada peligrosa, Pablo Cabrera, le abrió para Gandini, está el segundo, Gandini está el segundo, apenas, eh, apenas desviado de afuera, o sea, le dejó pasar a Arqueta, y ahora le queda a Nacho Silva, se viene a Nacho, le puede dar el Nacho, le dio rebote, no, no rebotó nadie, desviado de afuera, saque, el balón va para Andrés Guerra, la tiene el 8, para Atilio Alves, le va a dar a Atilio, le va a dar a Atilio, le dio a Atilio, desviado de afuera, no pasa nada, Alves, y en el centro, saca a Brito, le queda a González, penal, penal para Campana, dice, bueno, le voy a repetir lo mismo que le dije en el primer penal, la verdad, no puedo decirle ni que Sine, que no, una jugada muy rápida, rebotó ahí la pelota, cierto, un hombre central, poca carrera de Atilio, en el arco está Calero, Pita Manrique, va Atilio, va Atilio, va Atilio, va Atilio, gol, gol, de Campana, Atilio Alves, bueno, entró a Gatas el balón, así como había entrado sufriendo el de Gandini, entró a Gatas también este, casi lo ataja Calero, se le pasó por abajo del cuerpo, le pegó muy suave, si bien es cierto que fue esquinado, fue muy suave el remate Atilio, empata el partido Campana, quedan 10 minutos finales muy vibrantes, tocó bien ahí para Gandini, dentro del área, peligroso el 9, Gandini, Gandini, le pegó, ay, ay, Anthony, hiciste el peligro porque la tiene el oso, va el oso, va el oso, va a pegar allí, Mayhide, va a caer en forma de centro, viene el centro Mayhide, abierto, va a saltar Arqueta, va a saltar Arqueta, no llega, le quedó a Dios González, puede dar González, va a dar González, Dios, alto y afuera, quedó Atilio Alves, la bajó el 13, insiste Atilio, hay chances todavía, hay chances todavía, se viene Atilio, a ver qué hace Atilio, y la última, viene el centro, Arqueta está, se lo perdieron, Ousay, 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 igualmente, Pita Manrique, ahora sí, final en libertad, Campana y Central empataron 1 a 1, creo que el empate en línea general fue justo.